Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro episodio de Dying Light Como queremos hacer una misión principal, pero es una misión nocturna Joder, pero por qué me tenía que sacar todo el rato lo de Steam Vamos a hacer misiones secundarias hasta que se haga de noche Y si conseguimos que en este episodio se haga de noche Pues haremos la misión de hermanos, que teníamos que coger el tejido de los suizizos que salen de noche ¿Puedes saltar, por favor, y dejar de fatigarte? Me fatiga todo el rato Bueno, y la misión que vamos a hacer ahora es una misión que nos dijeron en la torre hace un tiempo Una casa en la que sale humo rojo Es esta de aquí Y vamos a ver qué pasa en la casa esta Por fin, ya empezaba a temer que no vinieras Si sigues echando tanto humo rojo, vas a recibir todo tipo de misitas Solo me queda del rojo, aún así has venido, así que funcionó Dale este sobre a SID en el bazar, dile que es para Ryan Fósforo rojo, lejía, yodo, ácido clorhídrico, éter dietílico, nitrato de fenilmercurio No es precisamente la receta de la abuela Fósforo rojo Lena, soy Crane ¿Estás ahí? Crane, soy Aman Lena está ocupada ¿Puedo ayudarte? Alguien acaba de darme una lista de la compra con fósforo rojo, lejía, yodo, ácido clorhídrico, éter dietílico y nitrato de fenilmercurio Y después alguien te ha dado una receta para hacer psicotina Una anfetamina barata que los hombres de RAIS usan para permanecer despiertos durante días Los coléricos son más razonables que alguien hasta las cejas de esa cosa Creo que debería mandar a ese tipo al paro En realidad, estamos desesperados por conseguir nitrato de fenilmercurio Es un desinfectante de laboratorio y se nos ha acabado ¿Quieres que me encargue de su lista de la compra? Sin duda Después ven a verme a la torre Tengo una idea que podría obstaculizar sus actividades Vale, pues vamos a hacer esta misión Hay una entrega aérea ¿Esto es el túnel que explotamos? Tiene pinta, ¿verdad? Mira cómo está esto Hay un guarro La trampa lumínica de día no fue nada Ah, sí que tienes A ver, ¿te puedo vender yo a ti algo? Uy, mira, sí Te puedo vender cosas ¿Y qué vende? Piqueta antigua Pico primitivo ¿La piqueta antigua es la de dos manos? Sí, creo que sí Te voy a vender Joder, tiene un hacha aquí de 224, tío Qué pena no poder pillarla Bueno, que te penetren Ryan se está esperando ¿Eres a Sid? Me enví a Ryan ¿Qué le pasó a Sam? ¿Tú qué crees? Os arriesgáis demasiado ahí fuera Verás, tengo todo salvo el nitrato de fenilmercurio Entonces no tienes lo que necesito A Ryan no le va a gustar cuando se entere ¿Qué puedo hacer? El mensajero estrelló su coche anoche en un túnel Ahora está con a Sam Y tu nitrato de fenilmercurio está en el maletero de su coche Si lo quieres, tendrás que ir a por él Porque en Harran no hay más Ese era el último lote ¿Qué aspecto tiene el coche? Es blanco, creo Solo recuerdo eso Un coche blanco ¿De verdad vas a hacerlo? A Ryan no le gusta que le decepcionen Pareces fuerte Si sales de esta Puede que tenga un trabajito para ti Bueno, voy a comprar armas Y balas Vale Está aquí el tío, ¿eh? Es mucho mejor A ver, ve al túnel Y encuentro el coche blanco del mensajero ¿A qué? Me salen dos puntos Ah, que puede estar en uno de los dos túneles Qué bien La salón de radio es más fuerte que nunca Bueno, no tengo la pistola para dar Ya está Entonces Yendo a uno de los túneles De la izquierda Yo voy a ver otro, entonces No sé No sé Te arriesgas a la... No, pero por mí sí, ¿sabes? Porque hay un montón de zombies y tal No, me he superado Pero vale, estoy viendo contigo No, pero he hecho que es un coche blanco Yo sí que estoy mirando todos los blancos Hay un warrior ahí arriba, matalo ¿Qué cojones has hecho? Yo no he hecho nada Ha reventado su olito Si, pero ya estaba recibiendo A ver si estaba recibiendo A ver si, pero ha muerto A ver si, pero es que mira como me quedo yo En forma de curar Tú estabas ahí Eh, he ido a subir al autobús y... Algo ha explotado, no sé qué Me cago en tus muertos Voy a morir, eh Joder, tío, ¿qué he hecho? Hijo de puta Voy a tirarle petardo de susto Me ha pegado una hostia Y me ha tirado al fuego Ah, estoy bien, estoy bien No, no, no Que he muerto O sea, me he carcinado No, no podías mirar por mí No, no, no podías revivirme Yo creo que esa es esta hombre, ¿verdad? Esta hombre, o este bicho Vale, no te da la mierda No te da la mierda Pues tenía mucho dinero, eh Un trato de fenilmercurio Excelente Tráelo aquí Tengo un millón de EF de esos Un hijo de puta que me ha matado Que me dais asco zombies, dejadme en paz Que cansinos sois No tenéis nada que hacer Una maldita pesadilla Es que ahora es un trabajo Habéis hecho zombies para vaguear Vaya, pues hay que se para que se vas a matar Bueno, no, 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 no. No son nada que hacer ni nada que hagas de la nada Pero se ha muerto No se joda Se va a salir buena en su cabeza No se joda también ¿Estamos volviendo a la torre? Me lo parece Se veis el hecho que volvamos ahí Ah, regresa la torre y habla con Aman Vale, vale Así que como el otro tío estaba en la otra zona segura Pensaba que había que volver ahí Pues mire, en la torre tenemos otra misión Que es la de las pinturas Así que vamos a aprovechar para devolver las pinturas también Primero hay que volver a este hombre Ah, es verdad, hay que darle el paz a este Gracias Estos ministros nos hacen mucha falta Y pasamos, pues nos llevamos todo lo que tiene gratis Y las pinturas también están en piso de arriba Vamos a acabar con esta misión Luego buscamos la de las pinturas Para los niños Que es una chorrada, en verdad Es devolverle las pinturas y ya está No hay que hacer nada más Y yo no sé, Crane, donde se guardan tantas cosas, tío Recoge baterías de autobuses Recoge un montón de cosas Las lleva encima, las lleva encima, ¿sabes? Y... Y... Diseño de bola rápida especial Joder, tiene aquí una navaja de 169 Tiene una navaja de clave de 169 También No tengo ni idea Yo no la puedo comprar, pero es que no sé Voy a esperar un poco más Hasta tener... Por esta que se las lleva de los cientos, ¿sabes? Eres un salvador No sé Ryan no pensará lo mismo cuando acabe con él Tengo una idea mejor Llévale esto en su lugar Es Diabolón Un inductor del sueño Haz que prepare un lote con esa cosa Y los matones de Rice soñarán con los angelitos A Rice no le va a hacer mucha gracia No creo Pero les vendrá bien dormir un poco Y no queda más nitrato de fenilmercurio Así que supongo que va a quebrar Me gusta tu actitud, Zaman Vale, vamos a darle las pinturas a la señora de las pinturas Que está en el piso de arriba, parece Ah, está abajo Me mira al niño jugando a la consola ¿Qué parece? ¿Has encontrado pinturas? Claro Eres el mejor Los niños se van a volver locos En el buen sentido Toma esto A ti te vendrá mejor que a mí A ver, a ver ¿Qué me das? ¿Qué me das? Uh, 1200 por traerte pinturas Cuando quieras, ¿sabes? Cuando quieras, amiga Vale Vamos a volver con Ryan Esa es la importancia de las misiones secundarias El dinero Y la experiencia Porque si no se hacen No subes de nivel No te dan armas buenas Porque las armas buenas Las dan en consonancia a tu nivel de supervivencia Y ese nivel solo se consigue haciendo misiones Y con el paz del dependiente ¿Necesitas algo? No No sé por qué me comía de arma No sé por qué me comía de arma No sé por qué me comía de arma Tiene fatiga ya esto No sé si tiene fatiga todo el rato Yo no sé Es desayunar muy pesado Porque si no Acaso no lo he visto comer a esto, hombre No sé No me parece chocolate Si come Come nueces ¿Cuánto duro más? ¿Qué nos hagan? Ya la verdad Este concepto No tienes fatiga Pues la verdad es que Que hayan abierto este puente Es una gozada Ya pero por la misión Ya pero por la misión Yo me voy a poner Me voy a armar Por si acaso Porque hayan abierto este puente Calma chico Baja esa mierda What? Sabía yo Sabía que mataros Porque yo no quiero los cuchillos estos Ni Ni Superestrellas de mierda Estas Abajo me la llevo Una goz de 125 Mata a los matones Aquí hay más Ah Pues ya está Lo quedaba a este Zona segura desbloqueada Vale Habla con Ryan Ryan soy yo Tengo tu material Abre Gracias Estaban a punto de prender fuego al lugar ¿Quiénes eran esos tipos? La competencia No queda más Ni trato de definir mercurio en Harran Así que querían quitarme mi último pedido Toma un pequeño regalo Por acudir en mi ayuda Supongo que este será mi último lote Ha sido un placer negociar contigo Te daré un consejo Cuando termines tu acuerdo con Reiss Vete a otro sitio No te quedes aquí Voy por delante de ti colega Yo más bien diría todo lo contrario Bueno, mataba por ti No se joda Vale Pues tenemos que ir a buscar misiones nuevas Porque A ver, tenemos dos opciones O cojan misiones secundarias que hay por el mapa O podemos dormir Y hacer la misión principal No, 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 no La misión principal Vale Pues a ver Una zona segura cerca es esta Vamos al punto ese que he marcado Pero mira el corrito que hay ahí ¿Por qué hacen corrito? Estoy haciendo mucho ruido Estoy en ambulancia Pero creo que de momento tenemos suficientes botiquines ya, ¿no? Yo tengo siete nomás Yo tengo quince encima Y me puedo hacer un montón Están yendo por ti En el coche de policía va a abrirlo ¿Dónde está? Tras de este Para la ambulancia abierta Ahora ya vamos a continuar un poquito con la misión principal Para que no perdáis mucho el hilo De vídeos ¿Dónde está? Aparte va a que me quede sin ganzúa Si no ya habría seguido Ay, tengo fatiga ¿Qué cabruna iba armada? Vale Vamos a hacer que se haga de noche Y vamos a coger el tejido de huidizo Hay que tener cuidado con los huidizos, ¿vale? Porque si nos ven Se van Hay que matarlos desde lejos Entonces A ver La zona de huidizos Es esta Tenemos que ir buscando en las zonas Que haya huidizos Que no nos vean Yo de hecho me voy a apagar la linterna Matarlos desde lejos Joder ¿Dónde están? No sé, hay que buscarlos Pero... ¿Dónde están? Lo que he marcado, cariño Lo que he marcado, cariño Lo que he marcado, cariño La zona que está marcada De azul Voy a morir ¿Dónde estás? ¿Me puedes ayudar? ¿Y aquí? ¿Qué chico? Nos ayudaba a matar zombies ¿No es que estamos en un ataque? Hostia, pesadilla 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 Oh, no sé qué entra Que se nos vaya No, no lo sabéis No lo sabéis Voy a ponerme las venganas contra violeta A ver, si te fijas Hay una cab... Tenemos que ir Es que estos cabrones Me voy a viajar, tío Tenemos que ir Está ahí, ¿lo ves? Eso es un huidizo Hay que matarlo Vale ¿No fue? Sí Tienen las pesadillas No, no Cogelo Vale, vamos Joder Vale, vamos a volver con el Dr. Cere Vamos a darle la muestra Del encendrillo Que hemos matado Mira, aquí hay líquen, nene Que luego no se hace falta En esta zona Están yendo por zona loca de esas En el torno No me das miedo Pensado soy, de verdad Matáis a la gente Matáis a la gente Pero por pesadez Joder, chico Que agonía dan ¿Cómo se entra en la zona segura? ¿Cómo se entra en esta zona segura? ¿Cómo se entra en esta zona segura? Excelente, excelente Excelente, excelente Justo le estaba hablando al Dr. Camden Hemos recombinado Canden ¿Sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Ha funcionado Esto podría explicar las distintas mutaciones Pero no puedo Canden podría Él tiene el equipo Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación Podéis hablar por radio ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane Tardaríamos años Moriríamos antes de que terminara Agua, por todas partes Y ni una gota que beber ¿Y si le llevo todo esto a usted, Dr. Camden? En persona Los datos y las muestras de tejido Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso Pero podría suponer una cura, ¿no? Muchacho, no sabes cuánto significa eso Para mí y para todos nosotros Contactaré contigo cuando todo esté listo Y ahora vete Hay mucho Mucho que hacer Uy, has recibido un nuevo atuendo A ver si se le... No hay alito ¿Estás? Omar y yo hemos ido a volar el nido ¿Cómo? ¡Joder, Rajín! ¡Eso era cosa mía! Ni que tú estuvieras más cualificado Para manipular explosivos que yo Si no eres más que un turista Pero escucha La hemos cagado La cagamos bien y bonito ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado ¡Y todo va! Ve a la estación de clasificación Y busca un lugar donde esconderte Voy para allá Omar, detrás de ti ¡Detrás de ti! ¿Rajín? ¡Rajín! ¡Oh, mi mierda! ¿Dónde está el alijo? ¿Dónde está el alijo? ¿Dónde está el alijo? ¿Dónde está el alijo? ¿Me recibes? Aquí no hay alijo, pareja Sí, recibo, ¿qué pasa? Voy en busca de Rajín ¿Rajín? ¿Está aquí en la torre? No Omar y él se fueron a volar el nido Y se han metido en problemas ¿Cómo? ¡Arce pendejos! ¿De dónde ha pasado ese explosivo? Esto Se lo robé a Raíz ¡Madre de Dios! Estoy cerca Lo pondré a salvo, Brecken Más te vale Rescátalo, ¿me oyes? ¡Rescátalo para que le parten los hijos! ¿Se abeja de algo de esto? No Pues por lo que más quieras No le digas nada Saltará a buscarlo Y no quiero que la maten también ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Bueno, vamos a buscar a Rajín Que se ha ido a volar el nido solo Llegaron ¿Qué? Llegaron todos Llegaron quienes? En mi casa yo Ah, vale Silencio antes de ser Dios Vale, sí, sí Creo que el de la hija ya tengo un gancho Tengo un gancho Tienes un gancho, joder Podría ir arriba Ahora tú puedes subir con el gancho Pero yo Ah, es que no tengo la hija todavía Creo que Sauls Cuando eso ahí está el gancho No, mierda Sube arriba, tío Vale Claro, sí, 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 ya está Vale Vale examina el ultimo punto de contacto con Raheem es tomar por culo bombiasqueroso joder esto no pinta bien registro los cuerpos porque no te vas a la mierda un rato esqueroso, fritona ¿te puedes ayudar? ¿no crees que te silences y otra genomagni? no se, vieja que tiene una puta bengala de estas ¿la misión? no se es que había más un cuerpo, ¿sabes? no había uno, no había tres o cuatro ¿por qué me he caído aquí dentro, tío? esto es entrar por arriba también, ¿no? no lo sé si, es entrar por aquí bloqueo, ahora no se como bajar ¿qué me sale? ya busca a Raheem era fuera, al final, no entiendo ¿no puedo andar? me ponen muy nerviosa los víricos de los zombies de este juego en general gritan mucho un juego súper ruidoso ¿pero que se está muriendo? venid aquí, hijos de puta o se valen conmigo a la tumba no, 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 no qué ah No eres tú pesado también Que competición Que no es una competición No sé, no sé Los juegos inventan cosas Vale, tenemos tiempo Pero que competición Caño, ¿puedes dejar de rodar la hache? ¿Por el rato? Yo no estoy dando la hache Ahora está el nido No sé quién crea la mierda hasta la competición ¿A quién le importa la competición? No sé Contería de juego con la competición Me la suda No se puede cancelar esto ¿Qué? No se puede cancelar esto No Da igual A ver, la misión es lo mismo Solo que uno gana y otro pierde Supongo que te dan más puntos si ganas y pierdes Pero vamos Ya te dan puntos extra Es una gilipollez, tío Me pone negra ¿Ves el pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí Cuándo entres al edificio Cuándo entres al edificio Cuándo entres al edificio Cuándote petarlos, ¿eh? Sube por la rampa hasta el piso de arriba Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes Hostia Cariño, no sé dónde es Esto que no te separes de mí, ¿eh? Cuándo ee, no sé dónde estás Tienes que ir solo para una bomba a tu derecha Oh, qué es lo más No sé dónde es que va a la bomba a tu derecha Tienes que la bomba a tu derecha Y no sé qué es lo más Aquí, aquí, aquí es que están las laderas. Ay, me he caído. Pues creo que es por ahí. ¿Si? Ah, se da donde tienes que ir. Aquí. ¿No? No sé. No sé por dónde es. No sé, no sé, es que no sé dónde es. Vale, igual hay enfrente. Aquí. Vale, aquí sí. Pues tenemos 50 segundos para salir de aquí. Pero qué competición, por favor. Gilipollez más grande que nerviosa me está poniendo el puto juego de la mierda este. En serio. ¿Dónde hemos venido? ¿Dónde hemos venido? ¿Dónde hemos venido? ¡De mierdosa! La verdad es que no sé dónde estoy yendo. Creo que estoy yendo bien. No sé cómo komt. El débil se me entiende. No sé si te dijes de страшa ni idea que ni idea, no sé si va. No sé si te dijes de esto. No sé si quieres descargar. No sé si te dijes del puto del puto. No sé si te dijes de esta mierda. Esto no importa, de verdad. ¡Rahim! ¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado! ¡Rahim! ¿Me recibes? ¡Pierda! ¿Vuelve con Rahim a la torre? ¿Hay que ir a la torre? 44 metros ¿Pero hay que ir por la cantarilla o como? Supongo, ¿no? Bueno Vamos a ver que nos cuenta Rahim Si tienes el punto de supervivencia, te dan el gancho Tengo un punto de algo, no sé de qué A ver De supervivencia, sí Mira, voy a ponerme el gancho, ¿lo ves? Atrae con camuflaje, nada, el gancho Voy a escoger el... vale Ya tenemos el gancho Esto lo vamos a usar, en cuanto Enchamos un alijo Porque es algo super útil, lo del gancho ¡Rahim! ¡Lo he conseguido! ¡Bien! Tenías que haberlo visto, Rahim ¡Para! ¡El edificio entero se vino abajo! ¡No, no, no! ¡Rahim, para! ¡Rahim, soy yo! ¡Soy yo! ¡Dio, Craig! ¡Dios mío! ¡Rahim, para! ¡Es una puta herida de mordisco! ¡Puto niñato de mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Jade! ¡Mmm! ¡Grain, me recibes! ¿Qué está pasando? ¡Breken! ¡Rahim! ¡Rahim! ¡Rahim está muerto! ¡No chingues! ¡Vuelve aquí! ¡Y ni una palabra, Jade! ¡Aún no! ¡Vamos a hablar con Breken! ¡Pobre Rahim! ¡Rahim está muerto! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Nos mostramos preciui con Mrs. ¡vitch! ¡No! ¡Hola! Vos meos juegos de puta habéis matado a Rahim! ¡Me cago en vuestra estampa! ¡Oh! ¡No! 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 ¡ bri! ¡No! No sé por qué me metió a ti. Tenemos que recoger la gancho ahora también. Que me hagas en paz, zombie de mierda. Que me hagas asco. La verdad es que la gancho muera muchísimo. Puedes subir a donde quieras sin tener que hacer tanto parkour. Para llegar a sitios así que son un poco engorrosos. La verdad es que va súper bien. Para escapar más que todo. Sí, también. Me he caído. ¿Dónde estás? Aquí, con mi fatiga, yendo a la torre. ¿Cuánto es eso? Espérate que ya empiezo con mi desorientación al entrar en la torre. Aquí está el gancho. Ah, mira, pues este hombre nos da el gancho. Estupendo. No hay ninguna ranura libre para el gancho. Vale, era vacío o algo. A ver, inventario. Vamos a ver qué tiro. Yo creo que la escopeta la voy a guardar en el alijo porque no la voy a utilizar. 82. Esto es. Desmontar. Vamos a coger el gancho. Y voy a equiparlo. Lo voy a cambiar por la linterna porque prefiero utilizar las bengalas, sinceramente. ¿Dónde lo cambias? En el inventario. En la mochila tendrás el gancho y lo tienes que poner en equipo. Vale, mientras Antonio hace sus cosas voy a ir un momento al alijo. De jugador. Y voy a dejar ahí algunas cosas. Voy a mirar lo de los atuendos también, a ver si tengo ya el que quiero ponerme. Me han hecho que me han dado ropa de explorador, pero yo creo que ese atuendo ya lo tenía. Pero no está el que me quiero poner que es el de... El del following. A ver, quiero guardar... Quiero guardar... La escopeta. Tengo un gancho también en el almacenamiento. Y quiero guardar... La dinamita. También la voy a guardar ahí. Y ya está, yo creo. Sí, otra vez tengo un gancho aquí. Y a ver, este hombre que vende una piqueta... Cariño, ¿sabes eso que acabo de comprar? ¿Qué? Flechas incendiarias. Flechas incendiarias? Ajá. ¿Dónde vamos a comprar? Ah, este tío. Flechas explosivas. ¿Crees que por haber hecho lo de... 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 La verdad es que... No lo sé. Cable eléctrica. A ver, puedes... Puedes comprar y... Yo te lo compro también el tuyo. Ah, no, no se puede. Me puedo comprar dos. No, se lo he comprado una de estas. Te cojo entre las lisiones del tablón... Para hacerlas. Solo te permite comprarla. Bueno, vamos a hablar con break en sí. No es el diseño, es la flecha. Es la munición. Lo supone que... A ver, yo lo que supongo es que con el DLC de... De Bozak... Le darán el diseño. Para que no tengas que comprarlas. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con break en. Break en? Como murió? Tuve que matarlo. Era demasiado tarde y se transformó. Juro que no tuve opción. Oye, también era amigo mío. El mejor que tenía aquí. Lo sé, lo sé. A veces me sacaba de quicio. Pero... Lo quería como si fuera de la familia. Otro amigo muerto. Otro hermano muerto. Confié en él. Lo dejé con esos explosivos. Dios. Quizás si no lo hubiese dejado ahí con esos explosivos... Aún estaría vivo. O no. Jave. Jave. Espera. Mierda, Jave. Dale. Dale tiempo. Necesita llorar su pérdida. Baja. No podemos dejar que se lo lleven. Bueno. Hostia. Esto lo tenemos que hacer. Vale. Pensaba cortar el vídeo por aquí. Pero es que tenemos 30 segundos. Hay que ir. Hostia. Me parece que están explotando cosas. Cariño. No. No. Es explotado justo al lado mío, ¿sabes? ¡Corre, corre, corre! ¡Gualmar! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Gaño! ¿Estás haciendo algo? He completado por Andes y... He completado lo de... ...hace una competencia Es que eso es una mierda, tío, lo de la competición Que lo pongan larche, que es lo que te curas Igual eso es lo que nos ha pasado antes también No, si no me he curado tampoco antes Pero Andes De Dios Vale, vamos a encontrar al Dr. Zere No hay nadie dentro Han cogido a Zere y se han largado Bueno Se hace de noche Pues nada, chicos, este vídeo ya lo vamos a dejar por aquí Ha sido un vídeo bastante intenso Rajin me ha muerto Han secuestrado al Dr. Zere Pero el vídeo ya el tiempo no da para más Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado ¡Qué mierda! Han secuestrado a Zere Su camión está ardiendo ¡Maldito sea! ¿Ves lo que pasa cuando te metes con Raj? No teníais que haber ido al colegio Algunos de nuestros han visto a un montón de bandidos Volviendo a la base de operaciones de Raj Seguro que han llevado a Zere allí Ve, búscalo y tráelo de vuelta con vida ¿Me has oído? Pues lo que decía que espero que el vídeo os haya gustado Chicos, un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!